Continuamos con lo prometido antes de la pausa y es que diversos problemas enfrentan en la actualidad residentes de la comunidad de Cardón en San Juan de la Maguana, por lo cual reclaman de las autoridades prestar atención a estos males. Gilberto Mateo nos cuenta más. En la parte sur del municipio de San Juan de la Maguana está localizada la humilde comunidad de Cardón. Aquí se pueden apreciar viviendas en condiciones deplorables, caminos intransitables y otros problemas que son el pan nuestro de cada día y que tienen que soportar los que aquí residen. Estos dominicanos narran cómo pasan los días en esta comunidad al tiempo de exigir de las autoridades un apoyo contundente para cambiar sus condiciones de vida. Mucho progreso. Aquí lo más que vive la gente es del carbón por no robar. Pero el carbón no es bueno hacerlo, sino la gente lo hace por no robar. Es un trabajo sucio y alqueroso y forzoso. No que nos sentimos por un lado viviendo mar, pero por otro estamos mar, porque necesitamos más condiciones en la comunidad, que le hacen falta a la comunidad que no la tiene. Tan solamente vivimos de un machete y una hacha, para coger palo a los montes a picarle un palo. Esa es la única esperanza que tenemos por no robar. En esta comunidad se vive de la quema de carbón, la agricultura sin un sistema de regadío y la crianza de animales. Desde San Juan de la Maguana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Beber café todos los días podría evitar la aparición de Alzheimer. Especialmente en personas mayores de 65 años. El trabajo realizado por investigadores de las universidades de Florida y de Miami en Estados Unidos encontró que todas las personas con mayores niveles de cafeína evitaban la aparición de la enfermedad del Alzheimer durante los 2.4 años de seguimiento del estudio. Además, el café que parecía ser la fuente principal o única de cafeína para estos individuos. Según los expertos, este trabajo proporciona la primera evidencia directa de que el consumo de cafeína o café se asocia con un riesgo reducido de demencia o retrasa su inicio. Las bebidas azucaradas contienen un alto contenido de calorías que contribuyen a la obesidad, lo que desencadenen una serie de enfermedades y trastornos. Ante esto, la alcaldía de Nueva York propuso una prohibición a la venta de bebidas azucaradas de tamaño gigante. Las bebidas gaseosas y azucaradas gigantes, cuyo contenido es de aproximadamente 1,42 litros, tienen más calorías que un filete de carne de 227 gramos y 156 gramos de azúcar, lo que incrementa el riesgo de aumentar de peso y con ello de padecer enfermedades como las cardíacas y la diabetes. El sildenafil, principio activo del Viagra, el conocido medicamento utilizado para tratar la disfunción eréctil, también podría ayudar a las mujeres, aunque en algo completamente diferente, en el sueño. De acuerdo a científicos argentinos, el fármaco podría ayudar al reloj biológico del cuerpo humano a adaptarse a los cambios de luz que suelen generar trastornos circadianos, que son los problemas para dormir por cambios radicales en la exposición a la luz solar, como por ejemplo al cambiar de luz horario, trabajar en turnos rotativos entre el día y la noche, o vivir en regiones polares donde hay escasa o demasiada luz solar por tiempos prolongados. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro.